Estamos lanzando la propuesta educativa, bueno, lo hicimos a través de los distintos directores de escuelas primarias de San Carlos Centro Sur y bueno, y a través de, estamos también compartiendo algunas clases de forma, por supuesto, virtuales a través del MIT. Estamos invitando a los séptimos grados de las escuelas para que nos acompañen en esta propuesta educativa. Exacto. En un año normal, desde la presencialidad, bueno, estas instancias también, Elena, están presentes, ¿no? Y hoy, en este contexto de la pandemia, bueno, cada institución tiene que un poco reinventarse. Así es. Nosotros siempre hacíamos un recorrido por la escuela, los invitábamos a los futuros alumnos a recorrer las instalaciones y, bueno, hacer distintas experiencias en lo que es el laboratorio, el microemprendimiento, que es un proyecto de quinto año y, bueno, este año en la virtualidad no se puede, pero, perdón, en la presencialidad no se puede, así que en la virtualidad estamos buscando la manera también como para que todos nos conozcan. Exacto. ¿Y un poco qué tiene para ofrecer en cuanto a lo académico el colegio? Bueno, nosotros en la parte pedagógica como modalidad, desde tercer año tenemos ciencias naturales, es una de las modalidades y la otra es economía y administración. Los chicos, los alumnos, a partir de tercero, cuarto y quinto comienzan en distintas modalidades y cuando finaliza, en el quinto año, finalizamos con un microemprendimiento que hace muchos años que se hace. Es un proyecto donde ellos fabrican artículos de limpieza, jabón líquido, bueno, todos los años van variando, donde hacen desde el diseño del envase y de la etiqueta con un nombre propio cada año, hasta lo que es todo, la elaboración en la parte de los chicos de ciencias naturales en el laboratorio, hacen todo lo que es fabricación, y los de economía y administración lo que hacen es los costos, bueno, lo que serían los encargados de la venta. Eso con respecto al proyecto de microemprendimiento. Después los demás proyectos que tenemos es aprendizaje en servicio, que es pedagógico-pastoral, que nuestro colegio es, digamos, uno de los ejes nuestros es la parte pastoral, así que hacemos aprendizaje en servicio en los distintos cursos, por ejemplo, visitas al barrio de Guadalupe o a determinados barrios de San Carlos, bueno, llevando artículos que hacen los mismos chicos, como juguetes, bueno, o alfombras, bueno, lo que se fabrica en el colegio, digamos, lo que realizan en el colegio. Bien. Después en segundo, sí, perdón. No, 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 continúa. No, en segundo año hacen lo que es la, acompañamos en la campaña del papel a la biblioteca, y tercer año, bueno, hacen, un año hicieron, varios años hace que están en la donación de sangre y órganos. O sea que estos proyectos estimulan un poco, ¿no?, las diferentes iniciativas de los jóvenes, insertados en lo que es la comunidad, la vida en comunidad. Así es, así es, sí, es de esa manera. En relación a la matrícula, Elena, año a año, bueno, teniendo la oferta que tiene San Carlos, se va distribuyendo, digamos, en las distintas propuestas, ¿no? ¿Ustedes han mantenido más o menos la matrícula en estos últimos años? Sí, 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 sí. Tenemos siempre aproximadamente la misma cantidad de alumnos de matrícula que ingresan en primer año. Y después se mantienen los cursos. Hay años que por ahí hay más alumnos en otros cursos mayores y otras veces que menos, ¿no? O los que se mantienen desde primer año, digamos. Exacto. Bueno, este es un tiempo de toma de decisiones, sobre todo de la familia, para ver estos niños de séptimo grado que egresan, ¿qué escuela secundaria van a elegir? ¿Ustedes ya han tenido consultas en este tiempo de los padres? Sí, ya tuvimos varias consultas de alumnos, una preinscripción, a la que realmente lo que tomamos fueron los datos de los padres, como para llamarlos ahora, bueno, para cuando tengamos la inscripción, que es a partir del 9 de noviembre. Exacto. ¿Ya tienen una fecha estimada para la inscripción? Hasta la semana pasada sabíamos que era el mismo calendario escolar que contábamos hasta del 9 al 18. Pero bueno, la sorpresa, y estamos, así, trabajando día a día de ayer, es que se extiende la inscripción, así que hasta el mes de diciembre. Así que bueno, si bien comenzamos el 9 de noviembre, se va a extender hasta diciembre, y va a ser a través de un formulario, vamos a enviar un link donde los padres van a poder ingresar, o algún familiar adulto, para poder cargar los datos, y después lo que nos pidieron desde el Ministerio, que todo lo que es entrega de certificación y de papeles, va a ser recién en febrero 2021. Exacto, exacto. Bueno, pero los padres ya pueden ir preparando toda esta documentación requerida. Exacto, sí, sí, cuando la tengan de parte de la escuela primaria, por supuesto que bienvenido. Exacto. Elena, ¿cómo han podido sostener este vínculo pedagógico en estos meses, desde la virtualidad, con los jóvenes? ¿Han podido hacerlo, digamos, correctamente? ¿Han tenido alguna dificultad? Nosotros comenzamos con la plataforma de Classroom, los chicos comenzaron a tener clases a través de esa plataforma, las actividades a través de esa plataforma, e hicimos clases programadas, te puedo decir que a lo mejor desde el 20, 30 de marzo comenzamos con clases programadas a través de Meet, con esa plataforma. Y bueno, y hasta ahora sostenemos de esa manera, primero era cada 15 días para que puedan estar todas las materias, y bueno, y después del receso de julio, cuando vimos que no volvíamos porque teníamos la esperanza de que en agosto volvíamos y no fue así, entonces lo que hacemos es diariamente los chicos tienen clases como mínimo entre dos y tres horas de clases, desde las ocho y media de la mañana. ¿Qué pasa con los estudiantes de quinto año, no? Que, bueno, este año atípico es un egreso también atípico. Sí, sí, la verdad que anoche justo tuvimos una charla con Verónica Maletti, con la psicóloga Verónica Maletti, con los padres, también por la preocupación esto de estos chicos desilusionados y con ganas de cambiar, bueno, primero fueron muchas propuestas, a los que estaban muy desanimados, incluso yo hablé con otro directivo de otra escuela secundaria acá de San Carlos como para incentivarlo en esa presentación de Chomba, aunque sea virtual, bueno, pero no quisieron, no quisieron, después se animaron un poco para la fiesta de la primavera, que le hicimos algo así, por supuesto todo virtual, pero por el Día del Estudiante, para que sepan que realmente los queremos y que queremos que ellos se sientan lo mejor posible, pero bueno, los acompañamos en lo que podemos y de la manera que nos parece mejor para ellos. Bien, Elena, entonces para finalizar reiteramos la invitación para todos aquellos estudiantes que, bueno, terminan el séptimo grado de la escuela primaria y están pensando en qué escuela o nivel secundario asistir en el 2021. Álvaro, la inscripción entonces es a partir del 9 de noviembre y, bueno, hasta el mes de diciembre. Exacto. No quiero terminar esta nota, Elena, sin antes mencionar esta información que ha circulado en el último tiempo de la unidad pedagógica que se va a tomar entre el 2020 y 2021, que seguramente ustedes van a estar trabajando en marzo y abril del año que viene, un poco recuperando los saberes de este año, ¿no? Justamente. Eso es la nueva resolución que tenemos a través del ministerio, que los alumnos van a continuar, o sea, va a haber alumnos que seguramente van a acreditar saberes ahora en el mes de diciembre para finalizar el 2020, y va a haber otros alumnos que por ciertas circunstancias van a tener que continuar en esta unidad pedagógica a través de un proceso, un trayecto, que va a ser en el mes de marzo y abril del 2021, hasta marzo de primero a cuarto año, y quinto año lo que tenemos como resolución ministerial es quinto año hasta abril 2021. Exacto. Lo que quiere decir es esto que, bueno, los estudiantes no promueven automáticamente, hay un proceso de evaluación que ya ha comenzado. Sí, 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 sí. Eso es lo que queremos siempre aclarar, y ayer justamente nosotros enviamos notas a los padres aclarando que no, los chicos tienen que acreditar los saberes, tienen que terminar sabiendo los contenidos de que se dieron este año. Así que, si bien esta unidad va a continuar y no va a finalizar en diciembre para algunos, pero sí van a tener que saber, tienen que acreditar los saberes y saber los contenidos. Exacto. Para poder tener, bueno, finalizar el curso en donde estén y poder pasar al curso siguiente. Exacto. Bueno, supongo, ¿no? Qué complejo que es todo esto en este último tramo del año para quienes son profesionales de la educación y, bueno, están llevando adelante y sosteniendo la educación santafesina hoy por hoy, ya sea público o privado, ¿no? Sí, sí, es así, es así. Y como te dije antes, uno está trabajando el día a día porque nadie sabía esto. Íbamos a una escuela que estaba, digamos, iba sobre rieles. Todos los días era, bueno, sabíamos todo lo que teníamos que hacer. Ahora es todos los días cosas nuevas y que, bueno, y que lo marcan, por supuesto, lo que tenemos que hacer y cómo realizarlo. Así que, bueno, dependemos de ello.